Una nueva clase del submarino bursátil en la que vamos a analizar una pregunta que últimamente nos ha estado llegando bastante debido a las últimas caídas y es que las personas no se terminan de entender o de informar qué son esas caídas y a qué se deben, qué es lo que hay detrás de todas esas gráficas y de todas esas caídas. Y es por ello que vamos a hacer una clase un poco rápida para finalizar este 2018 aprendiendo de la mejor manera posible y de la que sabemos aprender aquí en el submarino bursátil. Y vamos a empezar hablando del concepto más básico de los movimientos en bolsa y hay dos cosas que hay que saber y esto es lo más básico, es lo primero que le va a decir o lo que se esperaría que le dijeran o le enseñaran a usted en la bolsa. Y es que cuando sube y cuando baja hay dos razones y la primera es que si sube es porque las personas y cuando decimos personas estamos hablando de bancos, de inversionistas como usted, como yo, como cualquier persona, pero bancos, fondos de inversión y todo cualquier tipo de institución que quiere invertir. Lo hemos puesto así para hablar lenguaje sencillo y estamos diciendo nada más personas, ¿no? Y estamos hablando de personas que compran dinero y que hacen subir a la bolsa de valores. ¿Eso qué significa? Significa de que usted va a tener dinero, digamos que usted ha tenido sus ahorros o cuando repito, estamos hablando en general, puede ser cualquier persona, cualquier banco que tenga un dinero y imagínese de que va a decir hoy voy a invertir, ¿no? Entonces eso es que usted se saca dinero de su bolsillo, de su cuenta bancaria, de donde sea que lo tenga y lo mete en la bolsa. No importa, hemos tenido más clases de saber dónde meterlo en la bolsa de valores porque evidentemente hay muchos lugares, hay acciones, opciones, futuros, empresas Google, empresas Facebook, empresas Coca-Cola, muchas empresas. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que usted va a tomar un dinero que tiene en cualquier lado, que usted lo tiene, que es suyo y lo va a meter a invertir en la bolsa. Entonces, ¿qué pasa con la bolsa en ese momento? Si varias personas y si son muchas esas personas se ponen de acuerdo para poder meter ese dinero al mismo tiempo que también han tomado la decisión de que usted, que es meterlo, pues eso ocasiona, eso se llama compras porque usted está comprando. Con ese dinero usted va a comprar cosas en la bolsa y eso se llama que el dinero entra en la bolsa y lo hace que suba. Cuando varias personas compran, por ejemplo, una acción que vale 100 dólares y bastante gente la está comprando, aquello va a seguir subiendo porque cada día va a haber otro comprando, otro comprando, otro comprando y es cuando realmente sube. Lo contrario es cuando baja y la razón es totalmente también lo contrario y es que cuando esas personas o fondos de inversiones o bancos venden o es decir, sacan ese dinero, pues hacen que caiga la bolsa. Esto es como cuando una persona va a hacer, por ejemplo, un ejemplo para que usted lo entienda de mejor manera. Es que imagínese que usted o cualquier otro inversionista ingresa dinero, mete dinero, compra con cosas en la bolsa en el mes de febrero por decir hoy vamos a empezar este año bien y yo voy a invertir en la bolsa. Estamos en febrero y voy a meter dinero en febrero y luego qué pasa? Usted lo tiene ahí todo el año y luego pues en Navidad del otro año, pues llega usted y dice de que va a sacar ese dinero porque ya quiere su ganancia. Ya tiene un año ahí invertido, ya usted ojalá primero Dios pues va a cobrar y entonces pues no hay ningún problema y todos contentos, no? Pero eso hizo un fenómeno en la bolsa significa de que la bolsa iba a subir en enero o febrero cuando todas las personas estaban metiendo ese dinero, comprando cosas en la bolsa y también iba a caer a final de año y por Navidad cuando todo el mundo estaba decidiendo pues también sacar estas cosas, no? Bueno, una aclaración en esto es que esto solamente es un ejemplo, no le estoy diciendo de que esto sea así todos los años, no? Evidentemente que la bolsa puede ser Navidad y puede subir o puede ser año nuevo y puede bajar. Eso no tiene nada que ver, pero para que usted me entienda el razonamiento que hay detrás de cuando la bolsa sube y baja. La gente puede meter mucho dinero en la bolsa en el mes de agosto o puede sacarlo en el mes de agosto. Eso no tiene absolutamente nada que ver, pero para que usted me entienda cuando sacamos es porque estamos cobrando ganancias y cuando metemos es porque queremos invertir. Eso es como cuando alguien le dice compra que está barato, pues hay que comprar ahora que está barato. Eso es hace de que ya no esté barato, porque cuando muchas personas están metiendo ese dinero allí, luego va a ser que suba y ya no va a estar barato, no? Obviamente el que metió dinero pues va a tener ganancias, pero también puede ser de que imagínese que le diga venda, vende que ya es hora de vender porque a lo mejor la bolsa va a caer más y vas a perder las ganancias que tienes acumuladas. A lo mejor usted ni siquiera tenía ganas de cobrar esas ganancias, pero el resultado es el mismo. Usted va y saca ese dinero, usted vende y saca o reclama ese dinero de la bolsa. La bolsa se lo da a usted y eso hace de que caiga, no? Porque ya no queda dinero ahí. Entonces la bolsa, este es el funcionamiento básico. Sube cuando compra la gente y vende cuando cae, no? Esto se tiene que entender y es bastante básico, no? Ejemplos de tendencia para que lo vea. También es básico, pero no está de más decirlo para una persona que está empezando. Estoy para repasar conocimiento, no hay que ser uno tan egoísta, hay que ser un poquito más humilde de poder ver clases y saber de que aunque usted ya lo sepa, pues no todo el mundo es sabio y que también podemos bajar un poquito nuestro conocimiento y poder tener un repaso pequeñito. Aparte que esto es totalmente breve, estos repasos básicos que hacemos. Pero bueno, vamos a continuar los ejemplos de la tendencia que lo tengo acá. A la izquierda usted tiene una línea amarilla, una zona amarilla con una línea, una flecha roja que indica una tendencia a la baja. Eso es lo básico, no? Estamos hablando de que cuando la gráfica del índice mayor que es el New York Stock Exchange o cualquier otro índice o cualquier otra empresa cae. Eso es lo que usted va a ver. Una gráfica cayendo, un montón de barritas que van repitiendo y repitiendo y cuando vienen todos van a cada vez una más abajo que otra, no? Quiero que se fije también que he puesto dos flechas azules, tanto una primero como otra después, porque eso significa de que las tendencias a la baja no es o una caída no van a ser eternas, no? Esto está como en fase. A veces estamos subiendo, a veces estamos bajando. Y vea que antes de caer en esto que estamos viendo amarillo, primero antes de caer estábamos subiendo, no? La línea azul y luego, pues después de caer también volvemos a subir, no? Esto se llaman oscilaciones, se llaman movimientos, no? Por eso le he puesto ahí ese ejemplo para que usted se dé cuenta de que hay la bolsa está cayendo. Eso no es el fin del mundo. La bolsa puede caer o puede subir, pero siempre va por fases, por etapas, no? Luego la a la derecha, pues tenemos una cosa más sencilla que es una tendencia arriba, no? Que se ve claramente de que eso está subiendo y que todo va para arriba. Ahora bien, vamos a analizar de cerca esta gráfica de aquí, de la derecha, de arriba, para que usted vea cómo hay tendencias combinadas, tendencias una detrás de otras, no? O en medio o juntas, no? Como la quiera llamar usted. Qué pasa con esto? Vea, tengo una tendencia que es la misma foto que tenía anteriormente acá, la de la derecha, la de la tendencia de arriba, pero agrandada. Y claro es la diferencia que he hecho acá. Quiero mostrarle de que sigue siendo todo esto va para arriba a largo plazo, pero en el corto plazo le he marcado en estas áreas sombreadas que están en color amarillo, unas flechas rojas y aquí estas flechas rojas con áreas amarillas son de oscilaciones que aunque me esté diciendo y que esté clarísimo de que todo está subiendo a lo largo, hay oscilaciones a la baja, no? Vea, aquí cayó, aquí cayó y aquí cayó en estas dos veces también. Entonces, qué pasa? Que dentro de en medio de estas caídas, pues eso continúa a la alza, subiendo. Vea que aquí toda esta área está subida, subiendo. Aquí también empezó a subir. Entonces esto para que vuelva a ver el concepto de las de las fases, no? De que a veces estamos subiendo, a veces estamos bajando y muchas veces cuando agrandamos o cuando acercamos o alejamos el periodo de tiempo que nosotros estamos viendo en una gráfica, o vamos a tener tendencias a la baja o vamos a tener tendencias a la alza. Y ahí es donde luego consiste el análisis técnico para administrar el riesgo de que, por ejemplo, usted no va a invertir aquí todos los días para abajo porque sabe de que esto está subiendo al largo, al final, no? Estamos hablando de aquí de semanas y semanas y de años, pero no siempre vamos a poder invertir con, ah, no, yo voy a invertir para arriba. No voy a invertir para arriba todo el año porque a lo mejor le toca un año como este, en el cual pues estaba esto cayendo, no? O como el año que hemos tenido en el 2018, que estamos viendo acá esta parte, que vea que subió a pesar de que todo esto está para arriba, hizo un máximo en principio del año y luego pues cayó esta parte amarilla primero que tengo acá, cayó. Luego hizo como si iba a subir a mitad del año y no, mentira, no subió, no se engañó. Bueno, nosotros hicimos los análisis técnicos respectivos para saber de que esto no tenía fuerza para seguir subiendo y pues el resultado finalmente se nos concedió ya para terminar el año con estas caídas, no? Que tenemos todavía que son mayores, no? Entonces, ¿qué pasa? Que aunque estemos hablando de que todo esto subió desde hace muchos años, en el 2018 cayó a tanto aquí, pero luego no cayó a mitad del año y luego volvió a caer. Son las mini tendencias. Si usted acerca esta gráfica, pues va a ir viéndolo esto en mucho más detalle, ¿no? Y, pero se los he puesto estas dos en amarillas cortadas porque quiero que se fije de que aunque sea, aquí estamos hablando de un año entero, ¿no? Pero aquí también estamos hablando de un año entero. Lo que pasa es que en este año, pues, a lo mejor se era un poco más clara la caída. También aquí era un poco más clara la caída, pero acá no era tan clara porque hubo este pedacito en medio, ¿no? Entonces, esta mini tendencia que está hacia arriba, en medio de estos dos cuadros amarillos, esas dos áreas o zonas amarillas, esa tendencia arribita que está, y eso es una mini tendencia dentro de un año que hemos caído. Eso al final es lo que nadie se acuerda. Hay muchos gurús, muchos inversionistas que les gusta presumir y decir de que saben mucho, pues dicen, no, si yo ya sabía que tenía que caer. Mentira, porque yo también lo sabía y lo sabía todo el mundo. El problema no es si lo sabemos, el problema es que nadie sabía de que a mitad del año no iba a caer de una sola vez, sino que teníamos que esperar hasta final del año. Imagínese que usted hubiera estado invirtiendo en estas zonas, invirtiendo para abajo, esperando que esto cayera. ¿Y qué pasa? Que no caía, no caía, no caía. ¿Y qué pasa? ¿Usted qué se cree? Que en esta parte de aquí usted hubiera perdido dinero y usted estuviera enfadado con cualquier otro gurú que le hubiera dicho invierta para abajo, que este 2018 va a ser para abajo. Y usted en estas zonas ahí por la mitad del año, pues le hubiera dado gana a usted de meter dinero para invertir para abajo y no hubiera ganado, sino que hubiera perdido porque el mercado estaba subiendo. Usted hubiera dicho, ay, qué mentira la que me han dicho. Qué mentira la que me han dicho y yo he perdido dinero. Y bueno, y ahí entran ya en las cosas, ¿no? Por eso hay que saber administrar esto y no es tan fácil como decir yo ya sabía, ¿no? Eso no existe, ¿no? Ya vamos a hablar de eso en detalle. ¿Cómo vamos a detectar cuándo caerá esta misma zona, no? ¿Cuándo caerá estas zonas amarillas? ¿Cuándo se darán estas zonas amarillas? Y le voy a enseñar una técnica muy rápida. Tarda un minuto en aprenderla y es muy sencilla. Usted pone dos promedios móviles. Promedios móviles se llaman estas líneas azules que están acá, que nosotros en una clase que tenemos, que se la podemos proporcionar al final de esta clase, tenemos otra en donde le enseñamos a configurar estos promedios móviles, que así se llaman, en inglés se llaman moving haverage, que lo que hacen es como dibujarnos o lo más cercano que puedan a lo que realmente está sucediendo en cada una de estas barritas, ¿no? Es una fórmula matemática que no tenemos ni siquiera necesidad de aprender, pero el software nos la dibuja automáticamente y lo que hacemos es ver que, por ejemplo, cada vez que está a punto de caer, estos promedios se juntan. También cuando está a punto de subir. Esto significan cambios de tendencia. Es decir, cuando, por ejemplo, acá vea, estaba cayendo. Aquí los promedios, tanto el color celeste como el color azul, aquí están separados, pero vea, antes estaban más unidos. Entonces, esto que estaban unidos, me decía a mí que había un cambio de tendencia. Luego se separan y mientras estén separados, pues usted ve que esto, la tendencia es para arriba, para arriba, para arriba y no había manera de que estos se volvieran a unir. Cuando ellos se volvieron a juntar un poco más, ya aquí ya empezaba a caer. Pero cuando se volvieron a juntar ya un poco más, es porque ya está cayendo. ¿Cuál es el problema de estos promedios? Que se escucha muy bonito decir de que, ay, que sí, cada vez que se juntan voy a invertir. Ellos no se juntan antes de que sucede. Ellos se empiezan a juntar. Poco a poco se juntan, poco a poco a lo mejor se no... Vea, aquí se empezaron... Es verdad que aquí estaban súper separados, aquí ya no estaban tan separados, pero luego aquí cuando ya están un poco más unidos, ya empieza otra vez a subir. Y eso es lo que tienen estos promedios, que ellos son una guía. No están para predecir el futuro y para decirnos a nosotros de que nosotros tenemos problemas, de que vamos a saber, ah, no, yo me voy a participar al mercado y no voy a tener ningún problema. No, no, no. Los promedios son una guía y el truco o la técnica que esto consiste es simplemente observarlos y mantenernos sabiendo de qué tan separados o de qué tan juntos están. ¿Qué promedios pueden ser? De cualquier número que usted quiera. Elija, estos son uno de 100 y uno de 200 días, pero usted puede tener cualquiera. Si usted no... La pregunta que usted podría llegar a tener de... es de qué es un promedio y cómo configurarlos, le vuelvo a repetir de que no tiene nada de qué preocuparse porque nosotros al final de la clase le vamos a mandar un enlace en donde le vamos a ayudar a ver esta clase de cómo usar estos software y cómo poner estos promedios sin ningún problema. Así que eso no se preocupe en este momento. Quiero que solamente se me concentre en lo básico, que es que si estos promedios, repito, se juntan o usted los ve como sospechosos de juntarse, eso puede ser un indicio de que haya un cambio de tendencia. Un cambio de tendencia es que si, por ejemplo, estoy cayendo, voy a cambiar hacia arriba y si, por ejemplo, estoy subiendo, voy a cambiar hacia abajo. Esos son los cambios de tendencia. Vea, aquí otra vez estaban separados los promedios, pero ya se empiezan como a otra vez a juntar. ¿Por qué? Porque el año ha estado cayendo. Ha estado cayendo, cayendo, cayendo y usted puede hacer pruebas con varios promedios, repito, y puede ver que tan pronto se empiezan a juntar y no. Y de esa manera puedes hacerlo. También es verdad que estos promedios funcionan tanto en gráficas diarias como en gráficas semanales o como en gráficas de 15 o de minutos o de hasta de una hora, por ejemplo. Puede, no, eso no importa, ¿no? Así que esa es la técnica de cómo usted puede detectar cuándo caerá o cuándo subirá también porque es el mismo comportamiento, ¿no? ¿Por qué ha caído tanto? Esa es la respuesta que nosotros, pues, estamos obligados aquí en el submarino con nuestro compromiso a proporcionarle a ustedes respuesta, ¿no? Y es que en breve hay dos cosas. Ahora se las voy a explicar, ¿no? Pero son dos cosas. La primera es que las economías están infladas porque las economías, cuando hablo de las economías, usted me dirá qué tiene que ver, qué significa eso de las economías. Estamos hablando de las economías de cada país, del mundo. No estamos hablando solamente de la bolsa de Estados Unidos. Es verdad que nosotros estamos enfocados en los mercados bursátiles de Estados Unidos, pero no significa de que el mercado el mercado de Estados Unidos tenga una señal o esté desconectado con una señal diferente o una frecuencia de radio diferente, si lo quiere ver así, del resto del planeta, sino que al contrario, la bolsa de Estados Unidos está relacionada totalmente con todas las otras bolsas. De hecho, todas las bolsas de las principales economías del mundo están conectadas. Las principales economías del mundo, ¿cuáles son? Hablemos del continente. Estamos hablando del continente americano que está muy conectado con la economía de Estados Unidos. Si usted ve la bolsa de Estados Unidos, está viendo la mayoría de bolsas que está sucediendo en el resto de países de Latinoamérica. También, si usted, por ejemplo, ve las bolsas de los principales países de Europa, como por ejemplo la de Francia o la de Inglaterra o la de España o la de Alemania, pues usted está viendo lo que también está sucediendo en los principales países de Europa, ¿no? De toda la Unión Europea. Los principales son lo que dicen todos porque todos están conectados. Y también es verdad de que si, por ejemplo, usted ve las principales países de Europa y también ve Estados Unidos y luego los compara a los dos continentes, pues también va a ver que son parecidos. ¿Eso qué significa? A lo mejor no exacto, ¿por qué no? Porque evidentemente son economías diferentes, monedas diferentes, culturas y cosas diferentes. Pero las economías se comportan siempre en el mismo concepto que hablábamos desde el principio, que las economías suben, que las bolsas bajan y suben igual que las economías. Cuando hay gente comprando, cuando hay gente consumiendo, cuando hay dinero, cuando hay trabajo, la economía va bien y la bolsa va a subir. Porque si usted tiene trabajo y usted tiene un buen sueldo, usted puede ir a gastar, usted puede invertir y la bolsa va a subir. Mientras que si no tiene dinero, ni trabajo, ni nada, y hasta le cuesta llegar a fin de mes con las facturas, pues usted no tiene dinero para invertir. Y al contrario, si tuviera un poquito de ahorro y un poquito de dinero para invertir ya metido en la bolsa, pues lo que haría es sacarlo de ahí porque diría, yo ese dinero lo ocupo porque yo es que no tengo más para poder pagar la luz. Yo voy a ir a la bolsa y voy a sacar mi dinero. Y eso hace que la bolsa caiga porque todo el mundo hace lo mismo. Entonces, lo mismo que esto sucede en Europa, sucede en Estados Unidos y hasta también en la otra continente que es una de las principales economías también del mundo, que es el continente de Asia, el continente asiático, con economías como la de Singapur, como la de China o como la de Japón, que son economías fuertísimas, grandísimas y que también pues al otro lado del mundo pues tienen su importancia y están conectadas mundialmente e inter sincronizadas si usted lo quiere llamar de esa manera. Entonces, cuando decimos que las economías están infladas, nos referimos a las de todos los países y a todos estos continentes que están conectados de esa manera con los mismos patrones de comportamiento de si compran o venden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que en el año 2008, 2008, perdón, cuando fue la crisis financiera mundial, nosotros estábamos cayendo y vamos a verlo rápidamente en nuestra gráfica para que usted pueda ver, verlo, verlo reflejado, ¿no? Perdón. Vamos a verlo reflejado y vean, aquí en el New York Stock Exchange que es la gráfica que estamos hablando que es la que representa la mayoría del mercado de Estados Unidos y por consiguiente las economías. Aquí estamos en el año 2007, vamos a acercar lo que nos salga aquí 2008. Vea, este es el año 2007, aquí abajo, ubíquese, ¿no? Estábamos subiendo antes de ese año, estábamos subiendo desde el, si usted, por ejemplo, se enfoca en el 2003, estábamos subiendo, 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 hasta que fue 2007. Vamos a hacerlo para acá y nos vamos a concentrar en esta zona del 2007. Vea, estábamos subiendo y esta es la caída, la gran crisis de última que se conoce y de hecho la más grande que ha existido del 2008. ¿Qué pasó después de esto? Qué bonito, ¿no? Ha subido todo, ¿no? Aquí está, y esto se lo tengo marcadito en un canal ascendente que venimos analizando desde entonces. Entonces, ¿qué sucede? Que esta crisis, aunque la gráfica usted la vea subiendo, no tiene sentido de que esté subiendo y ha tirado todos estos 10 años subiendo y se supone de que esa crisis se dio por un montón de factores, un montón de causas, un montón de problemas que las economías tenían, deudas de bancos que todavía no pagaron, sino que los gobiernos le dieron dinero a los bancos para que no se fueran a la quiebra y los bancos siguen haciendo exactamente lo mismo. Si usted va a pedir un crédito y usted no tiene tanto dinero para invertir en otro lado, pues lo más probable es que, si no tiene tanto garantía, lo más probable es que no le den un crédito, cosa que no debería de ser así porque los bancos son para apoyar la economía y cuando los bancos estuvieron en problema lo salvó el gobierno con impuestos que todas las personas de todos los países pagan, ¿no? Entonces, estas cosas no están bien y el hecho de que no estén bien es porque los bancos no están haciendo su trabajo bien y no se merecían que lo salvaran. Entonces, como lo salvaron porque tenían miedo de que las economías fueran malas, etcétera, etcétera, esto lo que sucede es de que cuando no había más dinero para que compraran porque esta caída del 2008 fue porque no había más dinero para que la gente siguiera comprando sino que la gente lo que hacía es vender, vender, sacar, sacar, sacar y ya no había más dinero porque ya la gente como usted, como yo, como los principales bancos también que se quedaron sin dinero, nadie tenía dinero para volver a meter y para poder comprar, esto no es para agua de caer. Entonces, ¿quién sacó el dinero? Vinieron los gobiernos y sacaron dinero de mentira, dinero que a ellos no les cuesta nada porque ellos imprimen el dinero y lo metieron ellos a la bolsa, ¿no? Se lo dieron a los bancos para que los bancos lo metieran en la bolsa y con ese dinero que ellos, que los gobiernos pusieron es que hemos tenido estos 10 años, aunque no sea una línea exactamente recta, pero son 10 años subiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se volvió a acabar el dinero, esos son los análisis que dicen y otra vez pues nos podríamos ver en la misma situación, cosa que ya empezamos a ver en el año 2008, ¿no? Que hizo este máxima y luego pues ha estado cayendo. Ahora bien, ese es el análisis global, el análisis que le estoy hablando de que por qué las economías están infladas, porque si no había 2.000 dinero en el 2008 y lo inventamos ese dinero y ahora se ha vuelto a acabar el dinero inventado, ¿qué hacemos? ¿Inventamos más? O es que esto ya no tiene un sin fin, ya no tiene fin, ¿no? Entonces, esas cosas pues son economías más complicadas que no vamos a hablar de ellas, pero el dinero sigue estando, sigue sin estar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ni se sube, vamos al otro factor que es que ni se sube ni se baja en línea recta y esto puede ser una corrección. ¿Qué significa cuando digo una corrección? Porque ni se sube ni se baja en línea recta porque ya le he explicado que así como le enseñé en la imagen anterior, nosotros teníamos estos pedacitos que están señalados en amarillo que mientras estaba subiendo pues estaba cayendo también, ¿no? y nosotros las podemos ver en este canal que es el mismo canal que al que le había tomado foto anteriormente, se lo voy a acercar para que lo vea mejor y podemos ver esas mini tendencias que están, repito, a veces subiendo, aunque vaya subiendo a largo plazo, no sube línea recta porque aquí cayó, aquí cayó y ahora pues estamos cayendo también. Incluso cuando está cayendo como en este 2008, 2018, perdón, siempre tenemos este pedacito en que no, que estaba subiendo, ¿no? Es decir que incluso en las mini tendencias hay mini, mini, mini tendencias y aquí no podemos, si nos ponemos así pues no vamos a terminar nunca de analizar porque siempre va a haber una mini tendencia dentro de otra, ¿no? Entonces, eso es que no sube en línea recta, ¿no? y ¿qué pasa? Que puede ser una corrección, me refiero a que si usted se fija en este canal ascendente porque así se llama, la línea que tengo aquí arriba se llama resistencia y la de abajo se llama de soporte y tengo que no se mueve de ese cuadrito, ¿no? De ese canal, de esa cosa que está allí como le quiera usted llamar. Entre esas dos líneas no se ha movido, vea que ahí está bien bonito, bien dibujadito. Ahora bien, ¿qué pasa? Que va a seguir subiendo, imagínense que yo le dijera, va a seguir subiendo, pero ha hecho una corrección, una corrección es una oscilación, una bajada porque estaba en la parte esta de aquí arriba y ahora pues ha venido a la parte de aquí abajo, cosa que también ya hizo anteriormente, estaba en la parte de aquí arriba y ahora ha venido a la parte de aquí abajo, entonces cualquiera podría decir, bueno, simplemente esto está dentro de lo normal, a lo mejor no estamos hablando de una nueva crisis, sino que simplemente estamos hablando de una corrección, pero sea corrección o sea una crisis, eso ya es una cosa que está fuera de nuestro control, pero lo que no está fuera de nuestro control es que usted pueda ganar sin importar lo que esté, lo que signifique que si usted sabe que estamos aquí arriba y va a caer hasta acá, que usted sea capaz de ganar en ese pedacito, ¿no? Ahora bien, las razones ya se las estoy explicando de por qué ha caído en este 2018, son esas dos razones, pero también puede ser una corrección, todavía no nos ha demostrado de que va a salir de este canal, de este dibujito, imagínese que empezara a caer por acá, por acá, por acá, entonces ya estamos hablando de una cosa más seria, estamos hablando de que ya no es una corrección, porque corrección es simplemente, repito, la tendencia, la oscilación de este pedacito dentro de los dibujos de estos que estamos hablando, y lo más normal que muchos inversionistas se están esperando es que, por ejemplo, esto haga lo siguiente, que es que está aquí y venga boom, 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 para arriba hasta acá, ¿no? Y otra vez, después, que sea mitad del otro año, otra vez así, y así, que sea infinito, ¿no? Eso es lo que muchos inversionistas esperan, pero si al contrario de eso lo que sucede es que no sube, sino que hace esto, y boom, boom, para acá, pues ahí es donde vamos a hacer nuevos análisis. Por lo tanto, el análisis es que tenemos un punto crucial. Es verdad que esto no se va a dar en un día, puede que se esté manteniendo, moviéndose un montón de días acá, semanas, todas las semanas de enero que ya nos quedan, puede seguirse moviendo en esta zona de aquí, ¿no? Y eso no significa nada, puede haber unos días que suba, unos días que baja, una semana que sube, una semana que baja, eso es totalmente dentro de lo normal, porque es una zona en donde hay personas que todavía creen de que está bien comprar acá, por lo mismo que acabamos de explicar, porque ese es el patrón que ha tenido de comportamiento, y ellos se creen que está barato y que es una buena oportunidad para comprar, porque a lo mejor mañana va a subir. Si esas personas están bien y están en lo correcto, pues eso se sabrá después, el futuro no lo sabemos. Pero como esas personas están como, digamos, de necias, ¿no? Diciendo, soy necio y quiero que esto suba y voy a comprar porque yo sé que esto está barato. Pero habrá otro necio como yo o como usted que podamos decir, no, yo no voy a comprar, yo voy a esperar que siga cayendo, es más, voy a invertir para abajo porque sé que va a caer. Entonces, esa indecisión, que no haya una mayoría que se ponga de acuerdo de que todo va a subir ni una mayoría que se ponga de acuerdo de que todo va a bajar, esa indecisión va a causar de que nos quedemos en esta zona aquí un par de semanas por lo menos. Y después, ya se verá si sube o si baja, ¿no? Y lo analizaremos en ese momento. Y este es el análisis último del año en cómo esto va a quedar y esta es la razón por la que la bolsa ha caído, ¿no? Y por lo que podría suceder después, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a mantenernos invirtiendo en ambas direcciones, vamos a mantener buscando oportunidades de inversión en ambas direcciones para poder abrir transacciones que valgan la pena abrirla, transacciones ganadoras que no importa para qué lado sea porque si va a subir pues yo me apunto para subir. Yo no quiero estar de acuerdo con nadie ni quiero que que me estén mareando contándome análisis ni nada, ¿no? Yo voy a estar preparado para invertir para arriba si sube y voy a estar preparado para invertir para abajo si baja. Por los dos lados voy a estar preparado. Luego, obviamente, ya iremos buscando pistas para no invertir en la dirección contraria, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar esas caídas o subidas si usted quiere? Pero en este momento pues también vamos a hablar de caídas, ¿no? Porque es lo que está sucediendo. Primero, obviamente, invirtiendo hacia abajo. ¿En dónde va a invertir usted? En el mercado que se llama opciones, que significa comprar puts. Eso es lo básico. Nosotros tenemos un curso completo aquí donde usted lo está viendo que dice submarinobursátil.com barra opciones. Va allí, se escribe y va a tener un curso gratis de opciones para que sepa todo lo que necesita hacer y cómo comprar puts. Los puts son unos contratos de opciones que cuando usted los compra y el mercado cae, pues valen más dinero y le dan ganas gracias a usted. Así de simple. Usted compra un put a 100 dólares y la bolsa cae un montón mañana, usted tiene 200 dólares y usted se ha ganado eso. Así de simple. Ahora hay que saber hacerlo y ahí está ese curso que no tiene ningún costo que nosotros lo hemos hecho. Son de nuestros cursos básicos gratis que nosotros nos comprometemos a ofrecerle a usted y a todos nuestros suscriptores. ¿No? También, otra manera es invertir en futuro en el mercado de futuro, que es el mercado de materias primas y el mercado de fores, que es el mercado de divisas, obviamente también a la baja. ¿No? Pero repito que esto también se puede hacer para arriba. ¿No? Lo único que vamos a hacer para invertir para abajo es presionar el botón que se llama sell o de venta. ¿No? Y va a encontrar más información de cómo hacerlo en este enlace que dice ahí, que dice submarinobursátil.com barra o diagonal o como le quiera llamar invertir en futuro. Esos son los dos lugares en los que usted va a encontrar por lo menos lo básico totalmente gratis de cómo invertir para abajo en tres lugares, en futuros, en forex y en opciones. Al invertir en esos tres lugares usted va a tener la capacidad de diversificar porque imagínese que a lo mejor usted quiere invertir en opciones pero el riesgo es alto. Nosotros le enseñaremos a poder evaluar el riesgo y imagínese que su análisis de riesgo, su evaluación de riesgo dice de que es alto. ¿Eso qué significa? Significa que si el riesgo es alto el riesgo cuando el riesgo es alto lo que nos está diciendo en español en lenguaje sencillo es que tenemos altas posibilidades de perder nuestra inversión nuestro dinero no que la transacción que vayamos a abrir tiene muy pocas posibilidades de darnos ganancias. Eso significa el riesgo alto. Entonces usted se queda allí y dice ¿qué hago? ¿Invierto con riesgo alto o no? Y es un gran dilema ¿no? Es una gran decisión y unas personas dicen yo voy a invertir invierten con riesgo alto y pierden o a lo mejor ganan pero no todos los días va a pasarle entonces a lo mejor en alguna de esas pueden perder todo lo que han ganado antes y entonces no están haciendo nada. A lo mejor usted tiene tres transacciones seguidas con bajo riesgo bien bonita pero usted va invierte una en riesgo alto y pierde todo lo que ganó en las otras tres. Eso no tiene gracia porque no está haciendo nada ¿no? Entonces eso puede pasar. ¿Qué otra cosa puede decidir usted? Decir bueno yo si está alto el riesgo pues no voy a invertir que sería lo más lógico y lo más sensato. Ahora bien ¿qué sucede con esto? Que también tenemos un problema porque usted no va a pasar no sabe cuándo es que va a estar bajo ese riesgo. A lo mejor el riesgo puede estar bajo dos días perdón alto dos días no sabe cuánto tiempo va a durar el riesgo alto y puede estar dos días dos semanas dos meses ¿eso qué significa? Que usted va a tener que pasar esperando de que el riesgo en el mercado de opciones baje para que usted pueda invertir pero si nunca baja y si se tira un año sin bajar nunca va a invertir en un año y entonces ¿de dónde sacamos ganancias? ¿de dónde comemos? ¿de dónde pagamos la factura? ¿ay que me vuelvo loco? ¿ay que invierto otra vez? Ahí vienen los problemas eso no entonces ¿cuál es la solución a esto? Ni invertir con riesgo alto ni quedarnos sin invertir un año o dos meses o lo que sea no vamos a repartir el dinero repartir eso es una palabra bonita que a la gente le gusta decir diversificar y repartir el dinero le estoy dando en tres lugares donde lo puede repartir uno en opciones otro en futuros y otro en forex ¿eso qué significa? de que si el riesgo está alto en opciones usted deja esas transacciones allí olvídese de ese mercado y ahora vamos a analizar y hacer cosas en el forex que si el riesgo está alto en futuros pues no lo toque tampoco y se viene otra vez para opciones que a lo mejor ya hay hasta abajo tiene tres lugares tiene tres diversificaciones tiene tres maneras de invertir y tiene varias estrategias que hacer ahora bien usted necesita prepararse para saber invertir en cada uno de estos mercados y esa es nuestro donde nosotros entramos ¿no? nosotros entramos a seguir el dinero inteligente que es saber quiénes están comprando y quiénes están vendiendo no quiénes como si es Luis Enrique o Mario o Pedro o Juan no quiénes me refiero a cuando sabemos de que hay un montón de gente que se ha puesto una mayoría que aunque no hablen entre ellos se ponen de acuerdo y están comprando nosotros tenemos que intentar saber y esa es la clave de cualquier estrategia que usted vea en la bolsa es tratar de ver o de descifrar o de encontrar dónde está la mayoría de personas que se ha puesto de acuerdo se han puesto la mayoría de que si va a ir para arriba y que van a comprar o se ha puesto de acuerdo la mayoría de que íbamos a sacar el dinero y que íbamos a vender para que todo caiga esto es como unas elecciones para el presidente o para el alcalde o para lo que usted quiera usted va y vota y gana la mayoría pues esto es lo mismo aquí estamos votando usted está comprando otros están vendiendo y esos son los votos de cada persona y en ese momento cuando hay una mayoría a eso le llamamos dinero inteligente porque el dinero que va a subir o que va a bajar y eso es lo que nosotros queremos descifrar una vez que desciframos eso simplemente vamos a decir bueno si la mayoría va para arriba yo me apunto también para arriba y voy a abrir mi transacción también para arriba no voy a ser yo el único tonto que voy a invertir para abajo obviamente no es tan fácil y no se va a hacerlo solo viendo una gráfica sino que existe este concepto que se llama dinero inteligente y es que hay que ver lo que está sucediendo en las industrias dentro del mercado porque cuando usted ve una gráfica nada más como la que acabamos acabamos de analizar estamos viendo una gráfica del índice del mercado en general pero por ejemplo hay empresas tanto que se dedican como Coca-Cola que se dedica a vender bebidas que es la Coca-Cola y también puede haber una empresa como Google que no tiene nada que ver con Coca-Cola porque Google no vende bebidas sino que vende mucha tecnología Apple, Google Amazon o sea hay muchas empresas hay empresas de petróleo de oro que no tienen nada que ver con Coca-Cola entre una y otra no tienen nada que ver y por eso las industrias están repartidas perdón las empresas están repartidas entre industrias y por ejemplo si el oro sube eso significa que al menos el 60% que es decir la mayoría de la que estaba hablando de las empresas que se dedican al oro que están dentro de la industria del oro están subiendo lo mismo sucede si a lo mejor el 60% de estas empresas del oro están bajando pues también eso significa que el oro va a bajar entonces nuestra tecnología del submarino bursátil lo que hace es que detecta estos patrones de comportamiento en las industrias y subindustrias nos dice que si el oro está subiendo si el oro está bajando analizando la mayoría de las empresas contando cada una de las empresas y eso es lo que nuestra tecnología pues hace con este simple medidor que nosotros lo llamamos medidor de fuerza un medidor de fuerza es que simplemente cuando esta línea azul o celeste como le quiere decir de color que está acá está subiendo la roja no se preocupe fíjese solamente en la azul si usted se concentra en la azul y ve de que la azul está subiendo eso es que tendremos fuerza y si tenemos fuerza lo que está sucediendo aquí a la derecha significa de que seguirá sucediendo en este caso tengo un ejemplo que no hay fuerza por ejemplo vea que aquí estaba bajando y lo tengo seleccionado en amarillo el área para que usted se dé cuenta de cómo esto le puede evitar porque es bonito decir si vamos a buscar fuerza pero no solamente nosotros nos enfocamos en ganar-ganar sino en una cosa muy importante que está desvalorada la gente no valora esto no le da lo suficiente valor no la suficiente importancia a esto porque todos están muy preocupados por ganar y ganar y ganar un montón de dinero un día en vez de preocuparse de cuánto se pueden ahorrar de perder en un día y sepa que el irse a dormir sabiendo que usted no ha perdido es mucho más bonito que dormirse pensando que ha perdido y es mucho más bonito incluso que decir que ha ganado porque si usted por ejemplo gana todos los días no sabe qué día de esos puede pasarle algo y puede dejar de ganar pero si usted está seguro de que no va a perder pues es muy diferente porque usted va a dormir tranquilo porque aunque no gane mañana el poquito que usted tiene no se lo va a quitar nada aunque sea un dólar aunque sea un 100 aunque sea un poquito pero no se lo va a quitar nadie es muy diferente y es una filosofía que realmente es la que nosotros tratamos o intentamos de promover pero evidentemente pues hay personas que no son de esa partidaria de eso pero volviendo a este análisis de este de nuestro medidor de fuerza vea aquí está cayendo eso está bajando la fuerza está decrementándose está disminuyendo esta fuerza al mismo tiempo en ese peligro en la gráfica del índice tenemos de que está bajando el índice entonces ¿qué significa? que esta bajada este movimiento hacia abajo no lleva fuerza ¿por qué no lleva fuerza? porque no hay fuerza acá aquí está bajando si esto estuviera subiendo pues también significaría de que no lleva fuerza para subir entonces ¿qué nos evitó esto? es todo aquí estaba cayendo 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 y llegó hasta aquí y la gente decía mira cómo ha caído de fuerte esto va a seguir cayendo lo más probable si usted solamente está viendo la gráfica a la derecha y no tiene el medidor de fuerza usted simplemente está viendo una gran caída y usted piensa que a lo mejor va a seguir cayendo y evidentemente va a seguir cayendo pero antes de seguir cayendo usted va a tener este problemita aquí que va a subir y eso es lo que nuestro medidor nos estaba indicando diciendo cuidado yo no veo fuerza yo no veo fuerza aquí para que esto siga cayendo y qué hacemos nosotros decimos bueno aunque esté cayendo yo no voy a invertir para abajo porque yo no tengo fuerza y con eso esta rayita simple sale de todo lo que le he contado antes de que está viendo el dinero inteligente de lo que está sucediendo en todas las industrias y con esta rayita nos hemos evitado invertir para abajo en este momento y esperarnos invertir para abajo después si es que había manera de invertir para abajo aunque cayó usted me dirá si Luis Enrique pero después cayó mira ahí pudiste ganar algo mentira porque si usted hubiera entrado acá aquí en esta línea ni siquiera le hubiera dado tiempo pero cuando se viera a dar cuenta a usted de que esto está cayendo usted entra por acá en una de estas líneas y luego sube y aquí cierra con pérdida y luego aquí vuelve a ver cómo cae esto no lo que suceda después ya podría haber subido podría haber bajado eso da igual lo que importa es que nos tenemos una alerta acá una advertencia diciendo cuidado y nosotros la respetamos y decimos no vamos a invertir y de nuevo esto ha caído pero luego vea lo que hizo subió aunque usted hubiera ganado dinero aquí y hubiera invertido para abajo aquí lo hubiera perdido todo y vea que ni le dio ni tiempo hasta hizo un salto entonces de esta manera es como nosotros podemos escanear o filtrar y pasar un análisis general de todo el mercado de lo que está sucediendo en cada una de las empresas que pertenecen a las diferentes industrias del mercado y de esa manera pues poder saber si va a caer o detectar la próxima oscilación ¿no? y nosotros pues tenemos una forma de que usted pueda obtener no solo esta tecnología del submarino bursátil sino también aprender a invertir y a diversificar o repartir su dinero si usted quiere llamarle así en varias áreas o mercados como el de opciones que le estábamos contando el de futuros el de forex y también obviamente el de acciones incluso últimamente estamos trabajando con el criptomonedas ¿no? así que también serían cinco áreas en las que usted puede repartir su dinero para que siempre pueda tener una área de estas un mercado de estos que tenga un bajo riesgo eso le va a dar a usted la capacidad de invertir siempre con bajo riesgo y nunca estar en alto riesgo que también es diferente ¿no? no quiere invertir en alto riesgo siempre en bajo riesgo porque siempre vamos a encontrar muchos lugares donde invertir y que tengan alguno de ellos un bajo riesgo ¿no? generalmente tenemos mucho para poder buscar y generalmente repito esa es la capacidad que tenemos de encontrar muchas oportunidades de transacciones semana a semana ¿no? porque tenemos lugares de sobra donde buscar ahora bien esto nosotros lo ofrecemos en nuestro plan que se llama de estudio VIP que consiste en alertas que nosotros le enviamos a usted cada semana para que usted pueda tener esos mejores lugares que nuestro software encuentre y que nosotros nuestro equipo también ya ha analizado y las tiene listas para usted para decirle en qué lugar las tiene que abrir estas transacciones en qué precio las tiene que abrir en qué precio las tiene que cerrar cómo cuidarlas cómo usar su corredor de bolsa cómo abrir su cuenta con el corredor de bolsa cómo aprender a analizar y a invertir y a meter su dinero en cada una de estas áreas de acciones opciones futuros y forex y obviamente también a usar todas las tecnologías que le hagan falta todo esto lo tenemos en promoción de fin de año por dos pagos de 199 dólares y tiene derecho a un año usted hace un pago de 199 hoy luego de 30 días hace otro pago de 199 y usted ha pagado un año entero eso el precio normal son 797 dólares es decir que usted solamente va a pagar la mitad de esos 797 dólares es un descuento del 50% pero por si eso no fuera poco darle la mitad un descuento de la mitad por si no fuera suficiente le estamos dando la mitad en dos pagos es decir que no va a pagar 797 sino que va a pagar la mitad pero en dos pagos y en un plan de un mes es decir que lo paga hoy y 30 días después le da un aire a usted un respiro puede juntar un poquito de dinero y puede suscribirse más fácil imposible y a partir de ahí va a tener recursos software y todas estas alertas y todas las cosas que usted necesita para no solo invertir para abajo sino también prepararnos para el escenario este que estábamos hablando de si puede subir o puede bajar no sabemos lo que va a pasar pero usted debe de estar preparado y ese es nuestro apoyo eso es donde entramos nosotros aquí en el submarino bursátil a ayudarle a usted para que usted pueda descifrar que es lo que va a pasar y aunque no lo descifremos estar preparados para arriba o para abajo independientemente y saber qué tipo de transacciones abrir por un dólar con 9 centavos nada más pues usted va a poder estudiar todos los días a su propio ritmo sin que nadie le esté apurando ni nada y tener toda la información disponible y a un equipo de personas con experiencia trabajando para usted aconsejándolo vía correo vía chat y obviamente también con su servidor yo Luis Enrique Martínez que va a estar también dándole clases a usted si usted las necesita unas clases en vivo durante todo este periodo de un año ¿por qué un año? porque queremos gente que de verdad entienda de que esto no va a suceder en un día y por lo menos en nuestras mediciones nosotros sabemos de que nuestros clientes tardan alrededor de 5 a 6 meses en estudiar todos nuestros contenidos para invertir en acciones en opciones en futuro y en forex porque son muchas estrategias para acciones muchas estrategias para futuro muchas estrategias para forex y para opciones y muchas para acciones para todos ¿no? entonces no es un solo curso que usted está suscribiendo es decir invierta aquí clica aquí clica allá adiós no, no es un solo curso es una suscripción de muchas estrategias que usted va a aprender a hacer en cada uno de estos mercados para siempre 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 invertir con bajo riesgo y mantener su dinero a salvo y también en movimiento trabajando para usted pero lo más importante a salvo ¿no? esa es nuestra misión el ayudarle a no perder el ayudarle a diversificar y el darle las herramientas necesarias para que usted pueda estudiar entonces sería una mentira de nuestra parte engañarlo sería eso decirle de que usted puede hacer esto en un mes y que puede estudiar todas estas cosas en un mes y cobrarle solamente por un mes eso sería no me costaría nada decirle a usted que esto vale mucho menos y darle un curso y hacerme loco eso no es lo que nosotros hacemos nosotros damos una estructura le ayudamos a crear una estructura y esa estructura pues hay que hacer por lo menos por lo menos seis meses de estudio y entonces por eso es legal que nuestra suscripción es anual así que para suscribirse lo único que usted va a tener que hacer es ir al enlace que se encuentra en este video aquí abajo en donde sea que nos esté viendo va a encontrar ese enlace y nosotros pues con mucho gusto vamos a recibirlo para trabajar juntos este 2019 de la mano de la bolsa de valores para hacer crecer esos ahorros no importar si usted tiene 10 dólares 50 dólares o si tiene mil o mucho más ojalá que tenga mucho más para invertir pero no es un requisito mínimo no existe un requisito que nosotros podamos decir que le va a afectar a usted para no invertir con esto normalmente antes nosotros solamente teníamos un software o solamente teníamos unos cursos pero a través de todos estos años hemos llegado a tener esta estructura que le estoy diciendo que usted puede llegar a formar a crear una máquina realmente en acciones opciones futuros y forex así que no me despido más deseándole feliz año nuevo esperando que haya disfrutado esta clase esperando que también vaya a disfrutar dentro de lo que usted pueda disfrutar aunque sea un poco marcado como yo pues realmente le le deseo lo mejor y también si me permite le puedo dar el consejo de que no de que hay que intentar disfrutar aunque sea un poquito un rato y a partir de ahí pues van a venir mejores cosas por más mal o por más bien que nos haya ido en este último año al final de todo solamente es una forma de medir el tiempo y no tiene usted por qué sentirse ni mejor ni peor porque haya terminado o porque no o porque no haya terminado lo que sea que usted esté haciendo durante este 2018 ¿no? el 2019 va de un día para otro se van a llegar a las 12 de la noche y el siguiente día es año nuevo es 1 de enero y va a usted tener que ir a trabajar igual que cualquier otro día que se trabaja entonces realmente no se lo tome tan a pecho y simplemente vamos a intentar hacer un poquito de cambio de mentalidad pasar con las personas que podamos tener más cercanas y aprovechar repito lo mejor que tengamos alrededor para sacar lo mejor de lo mejor con lo que tengamos aunque sea poco o sea bastante ¿no? le deseo nuevamente felices fiestas muchísimas gracias esta ha sido la última clase y el último análisis de este año y nos vemos hasta la próxima y obviamente si usted no es parte de nuestro de nuestro equipo no es parte de nuestra familia del submarino bursátil pues también le doy la bienvenida y para que usted le damos los brazos le tendemos la mano con los brazos abiertos para que usted pueda suscribirse cuanto antes porque es verdad también se me olvidaba decirle que tenemos cupos limitados porque nuestras cuentas pues no nos permiten aceptar a todo el mundo con esta promoción ¿no? así que lo vuelvo a dejar hasta aquí saludos a todos gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase el siguiente año nuevo es la mejor de la noche vieja que usted pueda tener se la deseamos aquí no solo yo sino que de parte de toda la familia del submarino bursátil hasta luego y feliz año se la deseamos aquí Gracias.